Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te invitaré al servidor de Discord Pokémon Go Hub Donde se maneja información sobre el juego, sobre Raid, se hacen algunos sorteos, Pokémon 100% entre otras Lo mejor de todo, soporte para iOS y para Android Dejaré el link del servidor en la descripción Ahora si, entra al video Muy buenas a todos gente de YouTube Bienvenidos nuevamente aquí al canal Otra vez trayendo un video sobre Pokémon Go Y esta vez es la última actualización del GPS Joystick Ya que como saben estábamos trabajando con la versión 4.0.5 Que este es el clon que han estado utilizando la mayoría Y pues en esta ocasión venimos con la versión 4.0.6 Esta actualización trae mejoras de rendimiento Y estabilidad Entonces antes de empezar voy a enviar unos saludos Y de paso agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han dado en los últimos videos Y bueno vamos a empezar Un saludo para TheCoreZx Gracias por comentar mis videos También para Harkin Escarlata Saludos para Ale Gómez, grupo de Discord También un saludo para Pokestream Compañero del grupo de Discord Pokémon Go Hub Que fue el que me envió pues la información de la actualización del Joystick Él también es youtuber de Pokémon Go Dejaré el link de su canal en la descripción Para aquellos que deseen revisarlo Es un canal que recomiendo muchísimo Y bueno vamos a empezar Bueno como siempre lo primero que vamos a tener en cuenta Son los servicios de Google Play Ya que recuerden que es muy importante Versiones superiores a la 12.689 No van a ser compatibles con ubicación falsa A menos que se utilice el método TWRP Que es el video que aparece aquí en tarjetas Que funcionaría sin root O simplemente con ruteo y parches Mali Que son los métodos que estoy recomendando Últimamente para todas las versiones Primero que vamos a hacer es la verificación Nos vamos a configuración Vamos a entrar al apartado de seguridad En seguridad vamos a buscar lo que es el administrador de dispositivos Entonces tenemos que tenerlo deshabilitado A ustedes les va a aparecer activado de esta manera Lo que vamos a hacer es deshabilitarlo Para poder desinstalar la versión de los servicios de Google Play En este caso nos vamos a aplicaciones Vamos a buscar servicios de Google Play Y como ven en estos momentos tengo la última Que es la versión 17.4.55 Entonces antes de desinstalarla Como siempre vamos a tener en cuenta Los números que aparecen en el paréntesis Antes del guión Que en este caso es 040308 Entonces nos vamos a ir al link que dejaré en descripción Que es de Google Play Service En este caso yo recomiendo Tres versiones de la Google Play Service Que sería la 12.6.85 12.6.88 Y aquellos que fabrican Les quede la 12.6.89 Con esa también va a funcionar el joystick sin ningún problema Entonces en este caso voy a buscar la 12.6.85 Entonces Google Play Service 12.6.85 Si ustedes tienen errores con la 12.6.85 Pueden descargar la 12.6.88 La idea es que ustedes busquen con la que les vaya mejor Obviamente de este tipo la 12.6.85 O si les queda la 12.6.89 por defecto Bueno y aquí pues nos vamos a desplazar a la parte de abajo Vamos a mirar las versiones Entonces aquí la que dice 31 variantes Servicios de Google Play 12.6.85 Vamos a seleccionar Vamos a cerrar la publicidad de la página Y aquí viene el punto Que ya todos lo conocen Vamos a tener en cuenta los números Como digo los del paréntesis antes del guion En mi caso era 040308 Yo voy a buscar esa versión Ustedes buscan según su teléfono Entonces 040308 Aquí está Y lo que yo hago entonces Es descargar la versión Y ya una vez la tengan descargada Ahora si vamos a hacer La desinstalación Entonces nos volvemos a las aplicaciones Vamos a los puntos Que aparecen en la parte superior derecha Y vamos a dar en desinstalar actualización Bueno y aquí una vez ya desinstalado Como ven en mi caso Me queda una versión bastante baja Que es la versión 8.7 Y una versión bastante atingua Que puede presentar bastante problemas Entonces solamente nos vamos a ir a las descargas Entonces descargamos la versión para nuestro dispositivo Y lo que vamos a proceder es a instalar Entonces Lo ejecutamos Y damos en instalar Aquí tan pronto termine la instalación Solamente le damos en finalizado Vamos a esperar Más o menos entre 30 segundos o un minuto Y vamos a hacer la verificación después A las aplicaciones Bueno y aquí pues ya mirando Ya tenemos la versión 12.685 instalada En su caso puede ser la 12.688 o 89 Ya teniendo los servicios de Google Play instalados Vamos a proceder a hacer la instalación del joystick Voy a borrar este Que es la versión anterior Como siempre el link lo dejaré en la descripción Solamente saltar los 5 segundos de publicidad Y descargar No hay ya tengan descargada la aplicación El nombre que le puse es ataque VF Full 3 Que sería esta Solamente la vamos a instalar Entonces ya una vez la tengan instalada Solamente pues la vamos a abrir Va a pedir la política de privacidad Le vamos a dar en aceptar Como siempre Cancelar No ahora Y entonces aquí Vamos a mirar que es la versión 4.0.6 Ahora algo muy importante Como esta aplicación la tengo clonada con Adploner Premium Al momento de yo darle a establecer una ubicación Y aquí para agregar el mapa Me va a aparecer por lo general un error Vamos a ver Que nos dice algo salió mal Entonces antes de utilizarla Nos vamos a ir a la parte de arriba Y aquí donde dice modo privacidad Vamos en actualizar Vamos a buscar aquí la aplicación Como dije es ataque VF Full 2 Full 3 perdón Que era la última Y aquí le vamos a dar en actualizar Acá se demora más o menos un minuto Esperamos a que nos cree pues Digamos la copia Y aquí cuando termine de crearse la copia Nos va a salir para instalar de nuevo Solamente le vamos a dar instalar Como ven pues el icono se perdió El icono que tenía Ya les voy a explicar Como cambiarlo Si desean O en si la pueden dejar así Ya que la aplicación pues queda Totalmente funciona Y aquí termina de instalarse automáticamente Vamos a buscarla Que nos queda esta Como ven pues se perdió el icono Aquí viene lo importante Si ustedes desean dejarla así como les digo Les va a funcionar sin problema Para los que no Pueden seguir este procedimiento Que es bastante rápido Entonces también en la descripción Dejaré el link del APK Editor Pro Si Lo van a descargar e instalar Como digo los que deseen Ponerle el icono a la aplicación Vamos en la segunda opción Vamos a buscar aquí la aplicación En este caso es Ataque VF Full 3 Y aquí lo que vamos a hacer Es darle en la segunda opción Luego nos vamos donde dice Imágenes Desplazamos todo hacia abajo Hasta donde dice Easy Launcher Que sería este La aplicación pues tiene publicidad Solamente le dan atrás Entonces esta Vamos acá en editar Vamos a buscar la imagen En este caso pues Le voy a dejar la que tenía Vamos en guardar Esperamos a que haga el cambio Y después de que realice el cambio Solamente le vamos a dar En instalar Pues aquí solamente le damos en instalar Solo una vez Instalar Y esperamos a que nos haga el cambio Del icono Pero en si no va a afectar En nada la aplicación Solamente como para Pues para que no se vea Como tan mal Y aquí pues ya la aplicación instalada Solamente la volvemos a ejecutar Ahora vamos a proceder A hacer la configuración correcta Dependiendo su parche de seguridad Entonces nos vamos A las configuraciones De la aplicación Ah se me olvidaba mostrarles Nuevamente lo del mapa Para que vean que Que ahora si ya no aparece el error Ya pueden seleccionar su punto de ubicación Sin problema Entonces ahora si vamos a las configuraciones Del joystick Primero voy a hacer la configuración Para los que tienen parche de seguridad 2016 Antes de marzo De 2017 Entonces Esta opción que dice Prevenir capturas de pantalla Ustedes deciden Se la dejan o no En mi caso pues yo la deshabilito Donde dice Mostrar información de distancia La vamos a dejar habilitada Vamos a activar La que dice Mocking indirecto En mi caso pues ya viene activada Vamos a activar la que dice A GPSRS Vamos a guardar la última localización Será la aplicación automáticamente Auto iniciar el joystick Con esta configuración Ya nos va a correr Sin problema Para los que tienen parche de seguridad 2016 Anterior a marzo de 2017 Les voy a mostrar Y luego hacemos la configuración Para parches superiores Se va a seleccionar un punto rápidamente Una vez seleccionado el punto Pues entonces solamente Le vamos a dar en iniciar Nos va a pedir Permisos de dibujos requeridos Entonces solamente le damos A configuraciones Nos aparece esta opción La habilitamos Y nos devolvemos Nuevamente iniciar Nos va a mandar a las opciones De desarrollador Con esta aplicación No hay necesidad de activarlas Ya que se activan automáticamente Entonces Nos desplazamos hasta donde dice Seleccionar aplicación De ubicación de prueba Y aquí seleccionamos Ataque VF full 3 Aquí como ven Tengo el GPS joystick La aplicación original A mi se me ha olvidado Pues digamos eliminarla Deben borrarla Después de que ya tengan La clonación hecha por ustedes O descargada en siesta Vamos atrás Nuevamente iniciar Cerramos la publicidad Y aquí nos aparece Nuestro joystick Como digo pues va A mejorar la estabilidad Y el rendimiento Vamos a mirar Después espero No me va a dar error Ya que como saben Yo este teléfono Lo estoy utilizando Con el método root Entonces pues Esperemos que no Bueno aquí ya nos cargó Vamos a hacer la verificación Rápidamente Bueno todo cargando Sin problema Y bueno Utilizando de esta manera Como les digo Puedes presentar Saltos de ubicación Lo cual es normal En la mayoría De aplicaciones de estas Entonces lo que deben Tener en cuenta Ya es utilizar Papel aluminio O algo por el estilo De igual manera Si ustedes desean Ya una estabilidad Cien por cien Recomiendo mucho El método Del parches Mali Si Que rootear el teléfono Y poner el módulo Al Magix En este caso Pues es el video Que aparece aquí En tarjetas En la parte de arriba Para que hagan La verificación Pero aquí como ven Así funcionaría Entonces para parches 2016 Antes de marzo De 2017 Ahora les voy a mostrar La configuración Para lo que son parches Después de marzo De 2017 Lo que son parches De 2018 Incluso de 2019 Donde tenga la versión De Google Play Funcional Es más que todo Entonces para Android 7 8 y 9 Que nos vamos a devolver Al joystick Y pues le voy a dar Detener Le damos la publicidad Y nuevamente A las configuraciones Entonces para este Para estos Android Y parches de seguridad Lo primero que Vamos a tener que activar Es la de mostrar Información de distancia Que ya la tenemos activada Algo muy importante Habilitar la burla suspendida Es primordial en este caso Ya que sin esta opción Para esas versiones No va a funcionar La aplicación Bueno Aquí donde dice Habilitar la suspensión automática La vamos a activar también Aquí lo dejamos así Vamos a activar La que dice GPS reset De igual manera Guardar Guardar Última localización Será la aplicación Automáticamente Auto iniciar el joystick Y ahora nos vamos A las configuraciones En si De la velocidad Y demás del joystick Entonces En donde dice Tamaño del joystick Lo vamos a dejar En 100 Opacidad del joystick 100 Velocidad de caminata Como ven Nos aparece 10.0 Entonces lo que vamos a hacer Aquí es borrar El número 10 Y vamos a poner El 5 Es decir Que nos quede 5.0 De esta manera Ahora La velocidad de trote Nos aparece 40 Aquí vamos a seleccionar Borramos Seleccionamos 10.0 Y en la velocidad De carrera Nos aparece 75 Borramos El número 75 Y ponemos El 25 Que nos quede 25.0 Esta sería La configuración Para los que tienen Parche de seguridad Superior Marzo Y como les digo Incluyendo 2018 2019 Ahora pues Los dejaré Con un pequeño Video De ver El funcionamiento Con estas Parches de seguridad Bueno Entonces aquí Como ven Ya teniendo Ese parche Al mover El joystick Nos va a aparecer Lo de la Purla suspendida El letrero Aquí tenemos Que dejar El joystick Totalmente Quieto El letrero Se va solo Y apenas Se va El letrero El personaje Va a caminar Aquí como ven Mueven el joystick Hacia la parte de abajo Lo sueltan Al momento De soltarlo Aparece La ubicación Burlona Entonces dejamos La aplicación Totalmente Quieta El letrero Se quita Y el personaje Va a caminar Esta sería La funcionalidad Si hay mucha gente Que me dice Que se les congela El juego En si Entonces para evitar Que el juego Se les congele Utilizando La burla Suspendida Recomiendo Forzar detención De las aplicaciones Que envían notificaciones Como Whatsapp Facebook En si Solamente dejar El joystick Y el pokémon go Activos Por decirlo De esta manera Si ya si Tienen la posibilidad De tener un móvil Simplemente para el pokémon go Y el joystick Sería mucho mejor Para evitar Pues digamos Estos lagueos Pero en si Es lo que hay hasta el momento Para saltar dichos parches De seguridad Pero como ven La jugabilidad Pues es buena Se puede jugar Sin ningún problema Si Ya si ustedes Desean una estabilidad Totalmente Como les digo 100% Ya en estos casos Es Pues utilizar Lo que es el parches Mali Si Con el root O en si El twrp Y pasar el joystick Como parte del sistema Si yo tengo videos Sobre eso Quedarán en la descripción Para cualquiera Que desee Echarle el vistazo Y bueno Esto es lo que les dije En el video de hoy Espero las nuevas actualizaciones Funcionen un poco mejor Si como Dicen videos anteriores Este joystick Es bastante prometedor Esperemos nuevas actualizaciones Para diferentes Móviles Y parches de seguridad Espero les funcione Como siempre Si tienen dudas En los comentarios No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!